¡Ay, qué gusto verte! Y porongo, ¿cómo estás? ¡Bien, garganta! Y hoy, hoy he venido con jueguitos nuevos ¡Ay, a ver, enséñame tus jueguitos! ¿Por qué no jugamos a William Luna y a Damaris? William Luna y a Damaris, me suena interesante ¿Y cómo es ese jueguito? Usted me canta, linda guaguita Y yo le soplo la cancha ¡No! ¡Gracias! ¡Hame pasar al siguiente paciente, por favor! ¡A ver, a ver, adelante! ¡Che! ¡Ay, no! ¡Basá, pasá! ¡Buenas noches! ¡Ay, es más rulito, más rulito! Tomasito se nos hizo ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuéntame, cómo estás, corazóncito! Doctor, estoy bien, pero tengo un problema enorme Estoy teniendo sueños Sueño que soy hombre ¡Ay, no, 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 tú no puedes ser hombre! Tú no puedes ser hombre porque los hombres no tienen ese potazo No, 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 digo que soy un jugadorazo, soy un jugadorazo Bueno, doctor, sueño que soy hombre Ya Sueño que soy arquero de la selección argentina Ya Y que Pizarro me llena de gol Lo que tienes que hacer, corazón Eh, te tienes que pelar, mi vida Pero hay más acá, hay más acá Perdón, pelar, no sé qué significa eso en mi país Eh, te tienes que despojar de tu ropita, corazóncito Ok, ¿y qué tiene que ver si mi problema es en la cabeza y no en mi cuerpo? Ah, corazón, es que yo tengo que irme a las profundidades Hay más allá de buscar, buscar ahí en el medio, ver el mal, ver el mal, ver el mal, corazón Tú no seas por encontrar la cosa Ay, sí, corazóncito Ay, qué rico No, 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 nos dejamos en subir que puedo hablar Una ayudadita siempre fue ¡Ay, qué rica! ¡Dios mío! Corazóncito, lo que tú tienes es una alosis neuronal causada por la pelota serotomática que ha ampliado tu arco cranocefaliano produciendo un mecanismo de defensa del delantero que rompe las líneas de cuatro defensas. Doctor, la verdad... Y tus cuatro letras. No entiendo nada, dígame qué quiere decir eso. Que tú eres más jugadora que Messi, mi amor. ¡No, no, 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 no. Anda, anda, al bodón de leche. Ay, doctor. Tomasito, hoy no es nuestro día. Ay, mamita. También eres argentina. Sí, soy conejita. Ay, 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 tú eres conejita y yo soy un burro. Yo soy un burro. Voy a ver los bongositos. Doctor, tengo un problemita. Me estoy tomando muy en serio, sé de ser conejita. Playboy y me excito cuando veo una zanahoria y no paro hasta el nabo. ¿No paras hasta el qué, mi amor? Hasta el nabo. Y justo traje el mío, mi amorcito. ¿Qué te traje el mío? No, no, no. No, digo que el pollito hace pío, que el pollito hace pío. Sí, sí, sí. Y la verdad que no sabía qué puedo hacer. Bueno, corazoncito, la verdad lo que tú tienes que hacer, mi vida, es pelarte, mi amor. ¿Y por qué tengo que sacarme la ropa si el problema mío es de la cabeza? Bueno, te tienes que sacar la ropa, mamacita, porque yo tengo que sumergirme. Tengo que buscar en las profundidades. Las tengo que buscar. Lo que tú quieres, mi amor, es sacártelo. Juan, ¿el doctor es usted? Sí, yo soy el doctor, mi amor. Ay, qué macito, qué rico. Te ayudo, mi vida. Te ayudo, te ayudo. ¡Pato, Pato, Pato! ¡Pato, Pato! Mamito, ay, qué rico. ¡Ay, ay, Dios, mi amor! Ay, mamito, ay, mamito. ¡Pato! Ay, mi amor. A ver, una vueltita, mi vida, una vueltita. Mi amor, estás mal de la muela. ¿Por qué de la muela? Se te han echado los cachetes, mamacita. ¡Pato, Pato! Ay, qué rico. Bueno, doctor, ¿qué tengo? Yo te voy a curar, mi amor, te voy a curar. Mira, lo que tú tienes, corazoncito, es una incoherencia omniculada del sistema vegetariano causado por una alucinosis por el pepino que altera la hipotenusa occipital, generando una obsesión por la berenjena aristolética, realizando de esta manera la segregación de tu rabanito hipergenético. ¿Y eso qué significa? Que en ti han entrado más jugadores que la bombonera, mamás. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ay, mamás. Su nieta, su nieta. Ay, Dios. Su nieta, su nieta. Mi Tomasito, Tomasito, otra, otra, otra argentina, Tomasito. Hola, ¿qué tal? Hola, doctor, tengo un problemita. ¿Vos también sos argentina? Yo soy argentina. Ay, qué rico. Cuéntame, mi amor, ¿cuál es tu problema? ¿En qué te puedo ayudar? Tengo un problemita, tengo sueños. ¿Qué es? Sueño que estoy embarazada y no sé cuál es el padre. Ah, ¿tenías que estás embarazada y no sabes quién es el padre? Si quieres, yo te lo firmo, mamita. Ah, no, 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 no. Quiero saber qué tengo que hacer para curarme. Ah, bueno, mi amor, para curarte de verdad, todos mis compañeros están esperando esto, mi vida. Sí. Tienes que pelarte. ¿Cómo pelarme, doctor? Bueno, tienes que hacer una desinquisición de los tejidos telares, el corazóncito, esa cartera, la, la, la ropita. Pero, doctor, si esto es mental, ¿por qué me tengo que sacar la ropita? Yo tengo que sumergirme, mi amor, yo soy psicoterapeuta. Tengo que sumergirme, meterme hasta el culo, hasta ver la cabeza del bebé, mi amor. Ay, mi amor, vete a la tía de una vez, tú, por favor. Está bien, si usted lo dice... Más acá, por favor, más acá, más rulito, tomasito. Más acá. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, yay! ¡Sí, te ayudo! ¡Fota, foto, 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 foto! Ay, 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 ay... Ay, ay, ay... ¡Ay, ay, ay! Si está primero, mi amor. Oye, ay, 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 ay. Ay, Dios mío, ¿qué... ¿Qué es esto? Ay, 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 ¡Ay, ay, ay, al parecer! Salta, salta, salta. El bebé, aquí andando assunto. Bueno, mi amor, mira, ya, 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 no te amargues, mi vida Venga, acércate a mí Mira, corazoncito Lo que tú tienes Es un trastorno Causado por el abuso emocional, físico y sexual De la despersonalización ¿Me entendiste? Despersonalización ovárica Por la excesiva degustación del tin-tán de dopingüe ¿Ya? En el interior periférico Todo esto a causa de la alta ingesta De productos lácteos y embutidos sublinguales ¿Tú no entiendo qué significa esto? ¿Eso significa, mi amor? Que tú has matado más pájaros que una escopeta, mi amor ¡No! ¡No te vayas, mi amor! ¡No te vayas! Bueno, ahora sí Llegó la llapa Buenas noches Bueno, pero... ¿Te hubo un problema? Te confundí con mi hermana, te confundí con mi hermana. ¿Qué es esto? ¿Qué es una bolita? ¿Sana, sana, colita, rana? No, 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 no. Gracias, José Luis, gracias. ¿Qué pasa, mi amor? Repetime de nuevo. Tengo un problema. ¿Vos sos argentina, mamita? Sí. ¡No, soy chinchón! Ay, Maruelino. Es que me han tocado puras argentinas hoy en día. Usualmente me tocan puras nacionales, mamá. Pero, doctor, hablo rápido porque estoy un poco apurada. Habla, habla, habla. Tengo una preocupación. Lo hacemos rapidito, rapidito. Tengo una preocupación, doctor. Me voy a casar. ¿Te vas a casar? Y me han dicho que la primera vez dole mucho. Uy, conmigo te va a doler más, mamacita. Yo tengo un bombito. No, digo que te voy a cobrar más, que te voy a cobrar más. Ah, pero si es por eso. No temas, no temas. No, no, pero si es por la plata. Siéntate, siéntate, nenita. Si es por la plata no hay ningún problema. Pero si es por la plata no hay ningún problema. Pero si es por la plata no hay ningún problema. Yo necesito saber cuál es mi problema porque, o sea, estoy muy preocupada. ¿Qué cosas? ¿Qué tienes miedo, mi amor? Tengo miedo porque dicen que duele mucho la primera vez. Pero mi amorcito, si quieres, apagamos la luz. No, 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 no. No dicen que no. Pero me va a doler igual si apagas la luz. No, no temas, no temas, no temas, no temas, nenita, no temas, no temas. Siéntate, 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 no temas. Siéntate, no, no, no temas. Mira, yo te voy a decir, corazoncito, lo que vos tenés, ¿eh? ¿Qué? ¿Sí qué? No. Sí, pero primero tenés que pelarte, me he olvidado, ¿sí? ¿Tienes que pelarte una manzana? Que te saques la ropa, mamá. ¿Qué? Pero ¿qué tiene que ver la ropa con mi problema? Mi amor, es que, mira, yo tengo que sumergirme, así como les he dicho a todas tus amigas, tengo que sumergirme. Sácate la ropa de una vez que quiero verte, mi amor. Bueno, pero usted me garantiza que me va a suerte. Mi amor, el señor que está viendo ahí en la televisión también te garantiza que te vas a curar, mi amor. No sé, no, te ayudo. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay Dios mío. Ay, 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 ay Dios mío. Dios mío, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Ale, ale. Argentina, Argentina. Doctor, quiero que se solucione el trobleja, por favor. Unido. ¿Tú eres del vaso de leche de Betanilla? Mi amor, ¿verdad? ¡Que tengo, doctor, por favor! Pero primero una vueltita, mamacita, ridícula, una vueltita. Tienes todo, mamita, tienes todo. ¿Pero cuál es el problema, señor Luzador? Mira, corazoncito, yo te voy a decir, mi amor, lo que tú tienes es una atemoricidad conductiva en la inviación del pensamiento pecaminoso producido por una mala praxis en la aleación del punto de oro psicosomático que genera una castidad esquizofrenoide. Ay, qué terrible. ¿Pero qué significa eso? Que si tú eres virgen, mi amor, yo soy más guapo que Nicola Porchela, mamacita. ¡No te vayas! ¡Nena nunca más se va a volver a repetir esto! ¡No le da, por favor! Sí, adelante. ¿Cómo se mane que este negocio? ¿Cómo se gana, tomacita, tomacita? ¿Qué tal, Lola? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué? No, no, no. Esta cara me parece conocida. ¿Conocida? Yo soy un duende bueno. Tú, por ejemplo, debes 10.000 dólares a un banco, ¿sí o no? Bueno, sí, de verdad. Yo debo 10.000 dólares al banco, claro. Pues ahora ya no debes los 10.000 dólares. Yo te los voy a pagar. Así, contáte, solo yo te pago los 10.000 dólares. No, pero ¿qué va a pagarte los 10.000 dólares? 10.000 dólares, más a ver. No, no, no. ¿Qué va usted? ¿Cómo usted va a pagar los 10.000 dólares? Buenas noches. Buenas noches. Voy a pagar a mi doctor Marrulo. Sí, yo soy el doctor Tomás Marrulo. Soy gerente del banco estatal. ¿Cómo está? Por favor, no me apreten muy fuerte que me acaban de romper la mano. Su deuda ha sido cancelada totalmente. ¡Ay, mira pues! ¿Mis 10.000 dólares han sido pagados? Sí, señor. Ahí está. De verdad, le agradecemos. De verdad, ya tomó tu servicio mucho. Ya, nos vemos en Moquegua. Mañana te voy a impulsión, no se olviden. Yo voy a seguir demostrando. A ver, por ejemplo, a ver. Mira, tú ayer perdiste tu celular. ¿Es verdad o no? Uy, es que ¿cómo sabe que yo he perdido mi celular ayer? O sea que... Claro, yo como soy un duende bueno, ¿sabes qué? Mira, te voy a traer un celular nuevecito, cero kilómetros. Petito, petito, mira, de Corea. ¿Petito así? ¡Petito nuevo! No, 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 no. A mí me está tocando. Me está engañando, me está viendo la cara. Señorita, señorita. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Usted es el doctor Juan Rulo? ¿Qué mismo que viste? ¡Ah! ¡Mucho gusto! ¡Suelto el pie! Ya, corazón, sí, soy el doctor Juan Rulo. Soy la adverta de la empresa coreana de celulares. Ya. He venido personalmente a entregarle este de regalo. Totalmente gratis. ¿Para mí este celular, de verdad? Sí. Que le aproveche. Mucho gusto. Gracias, señorita. Si quiere, se va en mi CIN, señorita, también. ¿Cómo le puedo pagar todo lo que usted está haciendo por mí? ¿Cómo le puedo pagar? ¿Qué te parece si nos vamos atrasito un ratito y ahí lo arreglamos? Bueno, no, yo soy psicoterapia. No, favorcito, con favorcito se paga. Yo soy psicoterapia de pareja, pero... Un ratito, un ratito, un ratito, una vez se va enterar, acá es Magali, ya no está en el aire, la vez que van para allá. ¡Vamos a verlo nomás! ¿Qué te cuesta? 10 mil dólares. Son 10 mil dólares. El celular. El celular nuevo. Después, te voy atrayendo otros regalitos. ¿Vas a ver? 10 mil dólares. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué dice la pose de Osama Bin Laden? Bueno. Te atravesé las gemelas. Más bien, te quería preguntar, ¿a qué te dedicabas tú? Bueno, yo soy doctor y también soy psicólogo. ¿Doctor, psicólogo? ¿Y cuántos años tienes? Bueno, yo tengo 45 años. ¿45 años? Mira, eres doctor, eres psicólogo. Tienes 45 años y sigues creyendo en duendes buenos, coñ... ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Las muñecas del Aquiles! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Que no se baile de las tinturas, para las morenas también arrugan, la camorrita de hecho azul, dale, solo cae la luna.